Ahorita lo que está pasando en esta camioneta 2011 es que cuando enciendo el motor en la mañana, estando frío el motor así sin prenderlo, encienden los abanicos del motor, estos son eléctricos. Y ahorita lo que estoy viendo, porque allá adentro ya le puse el escáner y no me avienta ningún código, y eso es absolutamente raro, ¿verdad? Porque cuando encienden los abanicos así por sí solos en la mañana cuando está frío el motor, no debe pasar eso, debe lanzarte un código ahí en el escáner para chequear qué es, ¿verdad? Y ahorita lo que estoy mirando en esta camioneta aquí, la terminal de esta batería, es que la terminal esta del cable que viene del alternador se mueve aquí como que se fundió, no sé cómo, miren aquí abajo, este aluminio que está aquí o antimonio o no sé qué es, le muevo el cable y se fundió. Entonces, yo pienso que esto es lo que viene siendo la falla en esta camioneta, y ahorita voy a ir para allá con gente de donde está el, voy a encender el motor para que miren qué es lo que va a hacer. Ahorita cuando enciende el motor, cuando está frío, los abanicos no deben encender, porque el motor está frío, de eso ya encima ya con el motor ya está caliente, que ya llega la temperatura que debe ser a mitad del de la bujía así de donde marca ahí en el tablero. Pero ahorita, para hacer un cáliz, voy a irme ahí, voy a prender el motor para que miren que luego luego voy a prender los abanicos. Ahorita. 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 Ahorita lo que voy a hacer, ya vieron que ahorita cuando encendí el motor, se tardó un poquitito para encender los abanicos y eso no lo debe de hacer, porque el motor está frío. Cuando deben encender es cuando el motor ya llegó a la temperatura, la mitad de la bujía que marca ahí en el tablero, deben encender los abanicos, pero ahorita no deben encender. Y el problema, yo pienso que es la terminal de esa batería, así que ahorita voy a, aquí tengo la terminal esta, la compré en el Abrozón. Cuestó como unos 15 dólares más o menos, hay más baratas como de 6, 7 dólares, pero pues es como esa que está puesta ahí, así que yo compré esta, una mejorcita para que pues ya dure, pues se dure un mes de por vida. Pero se la voy a cambiar y le voy a ir a limpiar los cables ahí para que queden bien y ahorita para que miren cómo va a quedar, vuelvo, voy a encender el motor y a ver si encienden los abanicos. Bueno Rosa, ahí como miren, ahorita ya le instalé la terminal nueva esta, la según que dice que está chapeada en oro, pero ustedes creen que está chapeada en oro. Y esta fue la terminal que le cambié, para que miren cómo estaba ahí abajo, miren, miren, como que se derritió, no sé por qué, hasta la tuerca anda acá arriba, no sé por qué, pero le puse una buena y le corté a los cables, le puse un pedacito como una media pulgada para cada lado y le volví a sacar así filo ahí para meterle así para adentro. Bueno, ahorita lo que voy a hacer, voy a ir allá dentro de la cabina de la camioneta para encender el motor, ponerlo en marcha y encenderlo y a ver si prenden los abanicos, a lo mejor al principio sí prenden, pero quiero que se apaguen cuando prenda, que se apaguen al ratito.